Hoy, martes, 14 de junio, tuvimos la bendición de poder reunirnos en este nuevo lugar de Mapton, donde, gracias a Dios, hemos adquirido un nuevo edificio que el City Hall nos ha brindado para usarlo durante cuatro años. Habido una bonita respuesta. Se ve que la comunidad tiene los brazos abiertos para escuchar el Evangelio. I really feel like Mapton is a place where the church can grow a lot, and they really need members here that really love God and want to follow Him. I really feel like Mapton is a place where the church can grow a lot, and they really need members here that really love God and want to follow Him.